¡Suscríbete al canal! 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 Ah, espirran, espirran Muéveme el morado, muéveme el morado Ya, acá ¿Qué haces, Hugo? Ya El gris, el gris, el gris Ya, rápido, rápido No, no, no Pero baja pues Y el morado, el morado, el morado El gris, el gris Chesú, medio Y ahora todo print Oh, oh, imbécil ¿Qué? El morado, pe Y ahora el blanco Ya Espera, tú Ya, ya, ya El morado, pe Pucha Ya, ahora sí, ahora sí Ya te puedes ir a tu casa, eh No llego, mano No llego Nada, no, sube otra vez Baja, baja, baja Y sube otra vez Ya, ya Acá estamos El tiempo, el tiempo Apenas el tiempo Eh, lo logramos Lo logramos Lo logramos ¿Qué? ¿Acá abajo? No, no puedo ¿Qué le haces? Ya, yo voy Ya, yo voy Ya, yo voy Ya, espirra, espirra Ay, yo escucho Espira, espira, espira Yo soy veloz, pe mano Cuidado con el verde Cuidado con el verde Uy, uy, uy El rojo, el rojo Cuidado con el rojo Ya, cuidado ahí Uy, ya, ya Aprieta, aprieta Desaprieta el verde Desaprieta Y ahora sí, aprieta el verde Y ahora aprieta el morado El morado Sí, ahí voy No, ya, ya, ya Sal, sal, sal Pucha, pues Tienes que sal No, tienes que regresarte Ah, no, si saltas Ah, ah, penejo Puedo regresarte hoy Ah, por ahí no No la vayas a fregar, ¿eh? Ahorita la frío Ya, mano El tiempo va a salir El tiempo va a salir mal Puede que sí Ah, no, no, no No hay tiempo Sí, no hay tiempo Ya, no, no hay tiempo A tres niveles nomás ya Ah, tres niveles Ya falta poco ya Ya falta poco ya No, esto sí está difícil, mano Ya, por acá, ya, por acá O rápido O te caes Te pateo Quiero por ahí O por ahí, ¿no? ¿Qué haces? Por acá Bájate Ya, apura, apura, apura Dale, rápido, 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 rápido Ya está, ya El tiempo A ver Lo logramos, mano Ah, ya Va, aquí le falta esmeralda Ya, dos niveles nomás Ya, ya, ya Rápido, rápido Corre, mano Corre Oh, el botón morado El botón morado Eh, ahorita lo presiono Espérate, espérate, espérate Falta un nivel, ¿no? Sí, un nivel nomás Después de este Apúrate, apúrate Somos pros Apúrate Dale, a ver Dale Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi ¿Qué haces? Ah, yo no era por ahí No, Gil, es por abajo Uy, güey, güey, güey Güey, 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 güey Güey, 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 güey Güey, 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 güey ¿Eso está como el yo nunca? ¿Qué cosa? No, ¿por qué? ¿Cómo, güey? Ya vamos a llegar al último nivel Uy Ya fue, ya A ver, F5 Y nos faltaba ¿Ah? ¿Qué haces, güey? F5P No Oye ¿Qué haces? No, Gil Pucha ¿Por qué no pasa esto? Nos faltaba un nivel ¡Ay, ya meten la mierda! ¡Ya nos vamos! Ya fue